Bien, buenas tardes a todo el país. Como ustedes pueden apreciar, estamos completamente abrigados. Nos encontramos en la central de cadena de frío, la masén principal de vacunas del Minza, en el distrito, en la provincia constitucional del Callao. Como pueden apreciar, ya se encuentran en este lugar un aproximado de 500 mil vacunas contra la influenza. Estas han llegado anoche, según se nos ha informado, y dentro de poco ya se empezará la distribución. A nivel nacional. Como se sabe, el Minza había anunciado que para la primera quincena de agosto estarían llegando el lote de un millón cien mil vacunas, y esta es la primera parte de este lote. Estamos en compañía de la doctora Carmen Ponce, directora de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud del Minza, que nos va a dar a conocer cuántas vacunas aproximadas están acá. Muy buenas tardes con todos. Bueno, aquí esto es para comunicarles la llegada, la recientemente llegada del primer lote de vacuna contra la influenza, y que ha llegado en cantidad de aproximadamente 500 mil dosis de uso pediátrico. Estas estarán siendo, ya han llegado anoche por el, estamos haciéndole ingreso respectivo para proceder a su distribución posteriormente, dirigida prioritariamente a la población de riesgo. Ahora estamos apreciando, esto como usted indicó es netamente uso pediátrico, la segunda parte de este lote es ya para uso de personas adultas, ¿cuándo estaría llegando? Sí, el próximo arribo lo tenemos estimado para el 11 de agosto, y un tercer arribo y el último de estas cantidades que el Ministerio de Salud ha venido informando, lo tenemos estimado también para el 15 de agosto, para complementar las 600 mil dosis de adultos. Dentro de poco se iniciará ya la distribución, ¿cuántos son los lugares prioritarios donde serán derivadas estas vacunas? Sí, bueno, para el tema de los lugares prioritarios, eso se coordina dependiendo del riesgo que se tienen en las poblaciones de las diferentes regiones, por ejemplo, Lima es un lugar prioritario, estamos hablando de Junín, y otras regiones que se está trabajando juntamente viendo el tema de la población, donde meritan la aplicación de las vacunas, población en riesgo. Estamos en este lugar tan de baja temperatura, ¿cuánto es lo necesario para mantener esta cadena de frío? Bueno, aquí las condiciones son muy especiales de almacenamiento, las vacunas tienen un control muy estricto en el tema del manejo de la temperatura, inclusive desde que viene de su fabricante, en el tema de transporte internacional, cuando llegan acá al almacén que se mantienen entre 2 a 8 grados, y es la temperatura en la cual se almacenan, y hasta que se aplique al usuario. ¿La procedencia en este caso de estas vacunas, desde qué país vienen? Estas vacunas están viniendo esta vez de Corea, desde Corea, de un laboratorio precalificado por la Organización Mundial de la Salud, porque nosotros adquirimos las vacunas a través de la Organización Panamericana. En otra parte, las 600 mil vacunas que aún restan llegar, ¿estas también vienen de Corea? Sí, también, en esta oportunidad también nos están llegando de Corea, que esa ha sido la adquisición que ha hecho a través del fondo rotatorio de la OPS. Muchas gracias, es la información entonces que tenemos. Es importante que el MinSA ha recalcado de que estas vacunas deben ser suministradas solo a las personas en alto riesgo. Ya indicaron que niños menores de 5 años, principalmente niños menores de 2 años, y de igual forma los mayores de 60 años de edad, también las personas que sufren enfermedades crónicas como obesidad, diabetes, cirrosis, etc., otras enfermedades que vulneran las defensas de las personas. Por ello es que estas vacunas van a ser distribuidas principalmente a estas personas en riesgo y distribuidas a partir de mañana ya a nivel nacional. Adelante en Estudios Centrales.